Se ha dictado una resolución en la que se declaran absolutamente gratuitas y sin costos todos aquellos eventos de carnaval que tengan que ver con comparsas, que tengan que ver con eventos de carnaval sin fines de lucro, no van a tener absolutamente ningún costo conforme a lo que manda la ley. Así está prevista la ley, así lo hablamos también con el Ministerio de Turismo y bueno, esta resolución pone fin a cualquier tipo de discusión sobre el cobro o algún tipo de actividad. Lo que sí deben entender las comparsas y deben entender quienes realizan algún evento, aunque sean sin fines de lucro, que deben cumplir algunas series de medidas de seguridad en protección a todos aquellos que asisten a esos lugares, con lo cual en eso sí vamos a solicitar que sean cumplidas y ayudarlos a que las cumplan. El que sí hace un evento con fines de lucro, un baile en un club con cobro de entrada, con venta de bebidas, sí tiene que pagar determinados precios. Así es, aquellos eventos que dentro del carnaval, o sea en las fechas del carnaval, tengan que ver eventos con fines de lucro, que cobren entradas, que vendan bebidas alcohólicas, que tengan una cantidad de gente que han lucrado a través del pago de esa entrada, deberán cumplir todos los requisitos obligados por la ley, que no son exceptuados por temas netamente culturales. Ministro, ¿cómo estamos con el tema de la alcoholemia y de la accidentología? Si realmente se ha logrado bajar a partir de la alcoholemia cero, un poco, aunque sean las víctimas fatales o los heridos. Es muy corto el periodo para poder hacer una lectura de la baja y la sinestralidad. Y estamos viendo que desde el 21 de diciembre que se puso en marcha la ley de tolerancia cero para aquellos que conducen, no pueden beber nada de alcohol, ha bajado la sinestralidad. Sin perjuicio de ello, vamos a hacer una lectura trimestral, luego semestral y después se va a contestar y vamos a poder constatar a lo largo de un año cuál va a ser el resultado.